Más de un centenar de elementos de la Policía Federal realizaron labor social en apoyo de los habitantes de Apatzingán, con atención médica y odontológica, entrega de despensas, vacunación a personas y mascotas y reparación de electrodomésticos, entre otras acciones. El programa impulsado por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional a través de la Policía Federal entregó 8 mil despensas, aplicó 27 vacunas de neumococo, 357 de tétanos y 275 para canes, además de 400 cortes de pelo, todo totalmente gratuito. Vamos a atacar 27 municipios donde tenemos presencia en Policía Federal, actualmente llevamos 7 municipios, nos faltan 20 por ejemplo. Dionisio Martínez, uno de los habitantes beneficiados con la labor social, agradeció el apoyo de los federales para con las mascotas. Pues muy bien, porque están viendo por los animales, dejó de comer desde hace 15 días y está enflacando y por eso se los traje. Con la intención de poner el ejemplo a la sociedad, así como a los más pequeños en el tema del respeto a la vida animal, uno de los elementos federales colaboró en salvar la vida a un gato que llegó en estado de deshidratación. Pues aquí vienen todos esperando a que se les atienda con todo lo que podamos, pero se les da nada más con el apoyo que nos da el gobierno, que es la medicina, las vacunas. Ahorita este gatito viene un poco deshidratado, estamos metiendo suero para poderlo alivianar, meterle su antibiótico y que se vaya con su tratamiento a casa. Pero también las personas de la tercera edad agradecieron el gesto brindado para apoyarlos en actividades que ya no pueden realizar por su propia cuenta. Fueron ser de 146 elementos policiales los que estuvieron participando en los tres días de labores, a los que se atendió a todo aquel que se acercó a pedir el apoyo. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.